¡Hola a todos! Sean muy bienvenidos. Espero que estén súper, 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 súper bien. Hoy haremos unas caritas desestresantes, pero primero los invito a que se suscriban al canal haciendo clic en el botoncito de suscripción que está por acá abajo. Y no olviden acliquear la campanita para que YouTube les notifique cuando yo, Fahito, suba un nuevo video. Y ahora que ya están suscritos, o eso espero, ¡vamos a comenzar! Tomaremos un globo del color que ustedes deseen. Yo en mi caso utilizaré uno celeste y lo vamos a inflar muchísimo para que se expanda mucho, mucho. Ahora que está bien inflado, lo dejamos un ratito para que el globo se acostumbre a este tamaño y lo desinflaremos. Ahora con un trozo de cartulina, un trocito cualquiera que tengan, haremos un conito como este. O si tienen un embudo, mucho mejor. Pueden utilizar un embudo, pero yo en mi caso utilicé este conito de cartulina. Vamos a ponerlo en nuestro globo así. Y con una cuchara iremos introduciendo maicena dentro de nuestro globo. Vamos a ir introduciéndolo con mucho cuidado, con mucha paciencia. Le iremos poniendo de a poco nuestra maicena. No les recomiendo que lo hagan con harina porque la harina a veces se pone muy dura, no es tan blandita como la maicena. En cambio la maicena, al presionar nuestros globitos, da un relajo increíble. Si ven que la maicena se atasca en el conito, solamente tienen que ir presionando la punta del conito, la que está unida al globo, y va bajando de a poquito la maicena. Cada cierto tiempo de venir golpeando un poquito el globo contra la mesa o donde estén trabajando para que se vaya comprimiendo la maicena, y vaya cayendo mucho más dentro, porque la idea es que quede bien llenito. Ahora yo comencé a echarle directamente con la cuchara la maicena al globo. Ustedes en realidad pueden echarle la maicena como a ustedes se les haga más fácil. Yo utilicé todas las formas que se me ocurrieron. Una de las cosas que yo hice fue cada cierto tiempo irle sacando el aire al globo, con mucho cuidado, eso sí, no tenemos que presionar tan fuerte porque se nos puede salir la maicena, pero de a poquito le fui sacando el aire, y así va llenando cada vez más el globito. Una vez que el globito esté bien lleno de maicena, vamos a cerrarlo con un nudito. Con un pañito vamos a limpiar nuestros globitos y le sacaremos la harina con la que se ensuciaron por fuera. Acá tengo uno rosadito también que hice, y ahora a nuestro globo celeste le haremos una nariz. Para eso tomaremos una lana de color celeste, haremos un nudo, y ahora tomaremos una sección del globo así como lo estoy haciendo yo, e iremos cerrando el nudo de la lana. Así, vamos presionando, muy bien, y cerramos bien el nudito, así. Ahora damos un giro con la otra lana igual, y volvemos a hacer doble nudo para que quede muy bien amarrado. Y cortamos el exceso con una tijera. Y ahora con un plumón permanente, le dibujaremos la carita a nuestros globos. Y así quedaron nuestras caritas desestresantes. Yo les recomiendo que los hagan porque el proceso es muy divertido, y de verdad después que están terminadas, uno no puede dejar de jugar con ellas. Son muy divertidas, y también son un regalo muy bonito para hacer a los que queremos mucho. El día de hoy le quiero mandar un abrazo súper grande y muchas, muchas felicitaciones en su cumpleaños. A Ignacia Antonio San Martín Ibarra te mando muchos besitos, y te deseo que hoy tengas un súper, súper feliz cumpleaños, y que lo pases muy bien junto a todos, todos los que te quieren mucho. Yo te mando muchos besitos, y un corazón gigante para ti. Y los saluditos para los que comentaron en el video anterior son para... Valeria Vázquez, Iván Nievas, ByFlyXD, y Es Simple Curiosidad. No olviden que acá abajito están mis redes sociales para que estemos más en contacto. Y les mando muchos besitos, abracitos gigantes, besitos más, súper, súper kawaii. Y nos vemos en el próximo video. Recuerden suscribirse aquí, en el circulito. ¡Chau! Chau!